Saludos amantes del deporte rey sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a José y la pasión del fútbol y este es un vídeo muy especial para toda la hinchada peruana ya que este domingo 16 de enero a las 4 de la tarde hora peruana se va a llevar a cabo el partido entre Perú contra Panamá correspondiente al primer partido amistoso internacional de nuestra selección peruana el escenario es en el estadio nacional de Lima este partido es con motivo de la preparación de nuestra selección peruana con miras a las clasificatorias rumbo al mundial Qatar 2022 ya que como ustedes recordarán a falta de cuatro partidos Perú se ubica por el momento en el quinto lugar y esperemos que haga un buen resultado para tener un buen rendimiento en estos eventos deportivos así que mucha suerte y éxito para todo el equipo peruano y juntos podemos decir arriba Perú muchas gracias y y y y y y y ¡Gracias!